Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay destacan que los rendimientos que se están obteniendo con la cosecha de soja que se está realizando masivamente en este momento es muy variable y que van desde 1,200 kilos en las zonas donde menos llovió, mientras que en donde fueron más favorecidos con la humedad estarían superando los 4,500 kilos. Desde Capeco estiman que la cosecha superaría las 8 millones de toneladas pero aún queda mucho por cosechar.